David Cardoso Leánez es presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería, docente de la Facultad de Medicina de la UBA y delegado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad. ¿Cómo te va, David? ¿Cómo andas, Hugo Gullan? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en fin, ahí estábamos de alguna manera instalando el tema o continuando con el tema. ¿Cómo está el laburo de enfermería? Hablamos habitualmente infectólogos, hablan médicos, habla gente de diferentes ramas de la medicina, pero nos gustaría ver cómo está. Ustedes todos ponen el cuerpo, ¿no? Pero hay un día a día y muchas horas por día que los enfermeros, enfermeras, comparten con los pacientes. Sí, mirá, Hugo, en por medio de una particularidad, a diferencia por ahí de otras especialidades, que está a las 24 horas del día confinada a la atención inmediata al paciente, ¿no? La situación es más que crítica, la verdad que es alarmante. Como hablamos el año pasado, cuando esto recién empezaba, yo vengo denunciando un paltante de 80.000 enfermeros en la Argentina, del que trascendió todos los gobiernos. Ningún gobierno, no por cargar las tintas a nadie, pero ningún gobierno tomó la agenda de la formación de recursos humanos, que es la que estamos sufriendo hoy con el agravante de que tenemos un personal reducido en cantidad y agotado, obviamente. Venimos poniéndole el cuerpo a esta pandemia ya hace un año y un mes. Las mismas personas que empezamos la pandemia y realmente ya no conseguimos enfermeros. Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, donde estamos solicitando enfermeros o incluso en alguna oportunidad, yo creo que te comenté, estuvimos con el Ministerio de Salud, mandando enfermeros calificados, porque ese es otro problema. Enfermería, igual que los médicos, la atención del paciente crítico, o sea, la terapia intensiva, la que están todas colapsadas hoy, en el sistema sanitario, no hay ningún lugar que la terapia intensiva colapsada, en Escobar no hay una cama de terapia intensiva, tienen que derivar, y a los lugares donde derivan, tienen el 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas. No hay personal que atienda a ese paciente, que tenga conocimiento. No se formó, nosotros con el diario de lunes, porque nosotros mirando a Europa, sabíamos que se venía la segunda ola. Yo ahí no quiero opinar mucho de política, porque viste que la política está muy atada a esta pandemia, y esta pandemia, la verdad que cambia todo el tiempo, y uno tiene que ir adaptándose a los cambios, pero lo que pasó en la primera ola, digamos, fue que las terapias intensivas se fueron llenando paulatinamente. En esta segunda ola, no sé si es por la presencialidad de los chicos en la escuela, que obviamente son vectores, son transmisores, las terapias intensivas se llenaron, rebalsaron en 10 días. Imagínate, 10 días atrás no teníamos casi ocupación de terapia intensiva. Hoy están hablando ya de cerrar actividades, cosa que igual, viste, ya la economía no soporta el cierre de actividades, pero no encuentran una salida. Nosotros estamos convocando enfermeros y no encontramos enfermeros, porque aparte del faltante que hay, imagínate que el año pasado, hay un promedio de 700 enfermeros que se reciben por año. En el 2020, al no haber prácticas hospitalarias, esa afluencia de enfermeros no se recibió. Claro. O sea, no tenemos recursos humanos nuevos siquiera. No se renovó, no hubo agregado. ¿Y cuántos quedaron afuera? ¿A qué te referís cuando quedaron afuera? Porque muchos quizás se enfermaron y no sé si pudieron, algunos probablemente, no probablemente, seguro algunos que se hicieron, pero, digo, algunos quizás no pudieron volver a trabajar, están con alguna patología, les quedó algún... Mirá, nosotros tenemos el 30, tenemos una estadística de la Sociedad Argentina de Enfermería, el 30% del personal de enfermería, este personal que yo te digo que ya viene reducido en un 80%, o sea que 8 de cada 10 enfermeros, encima tiene doble empleo, o sea, cuando se enferma faltan dos lugares, o sea, cuando un enfermero o enfermera se enferma, hay dos lugares que preside ese enfermero. El 30% ya tenía enfermedad preexistente, con lo cual quedó afuera del sistema inmediatamente cuando salió el DNU el año pasado. Y después, lamentablemente, no tenemos una estadística cierta, pero tenemos muchos compañeros y compañeras que han fallecido por COVID o que quedaron con secuelas que no pueden volver a trabajar. El Hospital de Vienica, básicamente, que es un hospital gigante con 4.000 trabajadores, tenemos un compañero que muere por semana, para que tengas una idea. De todos los sectores, ¿no? Esto pasa también, digamos, se replica en todo el país, en el resto del país. ¿Hay algunos lugares que están, algunas jurisdicciones, algunas provincias, que están un poquito más a salvo, más cuidadas, más protegidas? Ya, esto claramente es la aglomeración y el, no digamos descuido, sino el no tener los cuidados, la atención y los cuidados de distanciamiento en las grandes suburbios. Yo conozco, estoy hablando con enfermeros, por ejemplo, de Viedma, de lugares con menos aglomeración de gente, que ellos no están en la misma situación. De hecho, están casi saliendo de... Pero después lo que es el AMBA, Capital, Córdoba... Córdoba tiene, creo que la mayor cantidad de casos por diarios y de muerte. ¿Cómo es formar a un profesional? Yo sé que la carrera dura unos cuatro años, ¿no? La carrera dura cinco años, sí. Pero, por ejemplo, los trabajadores, los estudiantes que están ya en los años finales de la carrera, ¿tienen la posibilidad en este momento, en esta coyuntura que estamos atravesando, la posibilidad de trabajar o la posibilidad de ser convocados? No, mira, primero que cada institución académica tiene que tener un seguro por alumno. El seguro no le cubre, por lo cual no pueden hacer práctica. Lo están haciendo, por ejemplo, en AXA tenemos un centro de simulación. La escuela de AXA... Eso es algo que también quiero destacar. Hoy lo que más están formando... Bueno, hoy no. Hace mucho tiempo que los que más están formando recursos humanos en la enfermería son los sindicatos, tanto a PUA, a Sanidad, bueno, y otros más. No pueden, no pueden, por una cuestión de seguro, y después es como si yo te dijera a vos, bueno, mirá, tenés cinco horas de vuelo en la avioneta y te doy un avión de línea para que la manejes. No tienen ni los conocimientos para cuidar al paciente y mucho menos para cuidarse de ellos. Más allá de que la cantidad de enfermeros que yo te estoy hablando, que sí tiene experiencia, que sí tiene matrícula, que sí está trabajando, es menos de un 20% con conocimiento en lo que son cuidados críticos. Ahí es mi cuestionamiento, ahí es la crítica que yo planteo, ¿no? Porque tuvimos un año, creo que ya vamos un año y un mes, si hubiesemos tomado o hubiese habido una intención de al menos de prevenir esto, cada hospital regional o de las grandes ciudades hubiese formado, aunque sea, diez enfermeros en un curso de cuidados críticos que puede durar hasta cuatro meses, o en cuatro meses al menos noción, tener noción de cómo se maneja un respirador, que es lo que pasa hoy. El tema son las terapias intensivas. No tenés personal para atender a un paciente crítico. Si vos hubieses formado, agarrás diez enfermeros de cada hospital, lo mandó a hacer un curso de cuidados críticos, hubieses quintuplicado la cantidad de recursos humanos calificado en terapia intensiva. Claro. Eso no se hizo, por ejemplo, y no entiendo por qué no se hizo, porque ya sabes, como te digo antes, teníamos el diario de lunes viendo a Europa. ¿Cómo está el nivel de vacunación entre el personal, entre los enfermeros y enfermeras? Mira, somos, en total, somos 700.000 agentes de salud en la Argentina. Sí. No se vacunó al 50% todavía. ¿En algunas zonas en especial estamos hablando, o estamos hablando distribuidos para este país? No, no salgamos de Capital, por ejemplo. Que ahí, bueno, ahí también los sindicatos están interviniendo, la vacunación, pero conozco muchos enfermeros que no están vacunados, ni siquiera con la primer dosis, que no llegaron, más en provincia, por ejemplo. En Capital, en Capital, lo que es el ámbito privado, se manejó por el Ministerio de Salud de la Ciudad y en el ámbito público se manejó por el sistema y por el Ministerio de Salud de Nación. Pero sí, hubo, hay baja vacunación y no sabemos en realidad no entendemos por qué, no entendemos por qué. Estamos trabajando en... Y esta, me parece que esta cepa, si no, viste que aparecieron dos cepas nuevas. Sí. A diferencia del año pasado que teníamos una ocupación de terapia intensiva de gente mayor, arriba de 60 años, arriba de 70 años, hoy lo que estamos notando es que entre 30 y 50 años están usando un respirador. sin enfermedades prevalentes, ¿no? ¿Por ahora están notando que no faltan insumos? ¿Está bien abastecida la terapia? Falta el insumo, falta el elemento de protección personal, bajó la calidad, bajó la cantidad, hay hospitales que no lo tienen directamente, hay clínicas que no lo abastecen, o sea que estamos trabajando totalmente desprotegidos, sin la vacuna, o al menos con una dosis de vacuna o con la segunda no, y en la mayoría se está trabajando, como te digo, aparte de todo eso, la cantidad de horas es la cantidad de pacientes que se están atendiendo por enfermero, se está atendiendo más de 18 pacientes por enfermero, que es una locura. Es imposible darle la atención. Eso le atribuís a Nación, esa falta de insumos, es Nación, estamos hablando de capital, porque hay quejas de varios gremios de la capital federal en relación a la provisión de insumos por parte del gobierno de la RETA, ¿estás hablando de eso? Mirá, bueno, el gobierno de la RETA hizo todo mal, todo mal, o sea, en plena pandemia y justamente el 2020 que fue el año declarado por la OMS de enfermería, no te olvides, Hugo, que nosotros, siendo personal esencial, la policía nos reprimió cuando pedimos el paso a la carrera profesional, nos pegaron, o sea, la RETA nos cagó a palo cuando pedimos el paso a la carrera profesional, estando en la primera línea y cerró paritarios a la baja muy a la baja y no tienen elementos, los hospitales de, los 35 hospitales de la ciudad de Buenos Aires no tienen elementos de protección personal, solo tienen o que comprar el enfermero o lo llevan si están trabajando de alguna clínica. Qué bárbaro, qué bárbaro. En fin, David, te agradezco mucho el contacto, seguiremos conversando como siempre, cada tanto... Siempre a disposición, siempre a disposición, Hugo, y te agradezco la nota. Al contrario, muchas gracias. Era David Cardoso Leanes, presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería, describiendo, bueno, esta situación complicada que están pasando en la gestión de Rodríguez Larreta. Gracias.